Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Aquí se evidencia que tú tienes dos números que hacen que la primera derivada sea cero. Vean la gráfica. Ya tienes la primera derivada y la segunda derivada. Bueno, aquí se evidencia que hay dos valores que hacen que la primera derivada sea cero. ¿Por qué dos valores? Compadre, porque usted tiene aquí, donde estoy colocando la flecha, eso es un máximo. Este de aquí es un máximo. Y tienes un mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Este de acá es el mínimo. Y detalla, por favor, atención, por favor, que solamente tienes dos valores que hacen que la primera derivada sea igual a cero. Solo tienes dos valores que hacen que eso se cumpla. ¿Y sabes qué es lo más cool? Que cuando nosotros buscamos, por ejemplo, las soluciones de eso en internet, porque obviamente es algo de un nivel candela, quiero que veas lo siguiente. Atención, por favor. Resulta que según eso, déjame hacerle zoom aquí a la gráfica, las soluciones son menos tres punto dieciséis y cero punto siete cero cinco. Obviamente son, eso lo haces una calculadora, muchachos. Pero miren que no estamos mal. En la gráfica, ¿sabes quién es este valor que está aquí? Míralo, menos tres punto dieciséis. Y mira que te acuerdas que te he dicho que era un número que, si no me equivoco, yo en la clase te dije que era cercano a tres. A menos tres. Y mira que el otro número es decimal, es cero punto siete cero. Y yo les había dicho que es cercano a uno en tal caso. Y míralo aquí. Y esos son los valores que hacen que la primera derivada sea cero. Y mira que son dos nada más. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com Y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up. Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com Y aprende de una manera diferente. Y tú dices, ah, qué cool. Y cuando analizas la segunda derivada, en la segunda derivada, solamente tienes un valor que hace cambio de concavidad y lo puedes ver en la gráfica antes. Ojo, cuando estás estudiando. Tú ves la gráfica y tú puedes poner esto en las calculadoras y comprobar esto para que tú comprobes los resultados. La solución, el número que hace cero, la segunda derivada es... Mira, mira el número aquí arribita. Déjame bajarlo. Vamos a hacerle zoom. Menos 0,45. Vente para la gráfica para que veas. ¿Quién rayos es menos 0,45? Míralo aquí en X este punto. Este punto, si analizas la curva de aquí para arriba, es cóncava hacia arriba. Y si analizas la curva de aquí para abajo, es cóncava hacia abajo. Ese puntito que está aquí, que no es el origen, que está un poquito a la izquierda porque es menos 0,45, mira que es un punto de inflexión porque hay un cambio de concavidad en la gráfica justo aquí. Mira que el origen está acá, está un poquito más a la derecha, sigue, ese es menos 0,45. Es tu punto de inflexión. De aquí para arriba es cóncava hacia arriba, de aquí para abajo es cóncava hacia abajo. Del resto no hay más puntos de inflexión. ¿Por qué? Porque mira que te está dando cóncava hacia abajo aquí, te está dando cóncava hacia arriba acá, aquí es cóncava hacia arriba, y aquí es cóncava hacia abajo. Entonces, ¿qué te quería mostrar yo con esto? Si tú tienes claro, si tú tienes precisión en las cuentas, fino aquí porque ya con álgebra pana, a ti te ponen cualquier derivada, cualquier función cuando es polinómico, usted llega a las primeras y la segunda derivada, pero relajado, loco. Relajadísimo. Usted se lanza y hace eso, hace sus cuentas sin ningún tipo de inconveniente. Si sabes y practicas derivadas con cosas complicadas, cuando llegue el examen, a cosas más sencillas, tú vas a estar más familiarizado por eso. Y ya. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube, y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades, si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo, los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal, solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti, y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides ser monto a donar, y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido, o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo, seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase.